La va a mandar, ojo por el segundo palo, Marotti solo, centro que viene, sale el arquero, la perdió, le va a quedar a Marotti. La tiene a Rodrigo, le pegó al arco, busca pie y un rebote, le cayó en la medialuna a Cristofanelli, le pegó Cristooool. ¡Gooooool! 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 ¡Cristofanelli! Parecía que le iba a pegar de primera, la perfiló y se la colgó en un ángulo a Mancilla. Franco Cristofanelli, 39 minutos del primer tiempo, Cristofanelli pone el partido 1 a 0, empieza a ganar el mate aquí en la cancha de Midland, Argentino 1, el funebrero nada.